También hay que ver que f sub a es antisimétrica. Voy a hacer esto. Para ver que es antisimétrica hay que ver que f sub a de xy es menos f sub a de yx. f sub a de xy es la función que tenemos definida aquí. Vamos a ver cuánto es menos f sub a de yx y a ver si es lo mismo. Bien, pues esto es menos. ¿Y ahora cuánto es f sub a de yx? Pues si f sub a de xy es un medio de f de xy menos f de yx, f sub a de yx será un medio de f de yx menos f de xy. Y esto es lo que voy a escribir como un medio f de xy menos f de yx. Y esto observamos que es exactamente lo que tenemos como f sub a de xy. Vale, entonces, con lo que he dejado antes de este ejercicio, hay que ver que f sub a es bilineal y esto ya tenemos que f sub a es una forma bilineal antisimétrica. Ahora habría que hacer los mismos pasos con f sub s. Hay que ver que f sub s es bilineal, que lo dejo como ejercicio, que es simétrica, que también lo dejo como ejercicio, pero se hace de forma análoga al punto 2. Y por último, que f es f sub a más f sub s. Voy a hacer esta última parte también. Bueno, pues tenemos que ver que f a más f s de un par de vectores xy es lo mismo que f de xy. Pues esto es f a de xy más f s de xy. Y ahora utilizamos la definición de f a y f s. Por definición de f a, f a de xy, esto que tengo subrayado en negro, es un medio de f de xy menos f de yx. Y f s de xy, es esto de aquí, es un medio de f de xy más f de yx. Vale, ahora esto es. Un medio de f de xy más un medio de f de xy es f de xy. Y después tenemos menos un medio de f de yx más un medio de f de yx, con lo cual no hay que sumar nada más. Esto es simplemente f de xy, con lo cual hemos visto que f a más f s es igual a f, que es lo que teníamos que ver. De esta forma, una vez comprobadas estas cinco afirmaciones, se tiene probada la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!